Debería acostumbrarme a esa mansión en el viento Vos podrías acompañarme y sentir lo que yo siento Juntos para ir a un sitio donde sentirnos seguros Malcriar un verso tibio hasta que un día sea maduro Y reírnos del amor Cuando nos venga a buscar y nos llame a los dos juntos Para ir al mismo lugar donde reírnos del amor Podríamos darle al espacio esa nada que nos da Y arrebatarle despacio un tiempo que no haya sido Debería acostumbrarme a esa mansión en el viento Vos podrías acompañarme y sentir lo que yo siento Y reírnos del amor Cuando nos venga a buscar y nos llame a los dos juntos Para ir al mismo lugar donde reírnos del amor Cuando nos venga a buscar y nos llame a los dos juntos Para ir al mismo lugar donde reírnos del amor Oh 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 Gracias por ver el video